El efecto marco. ¿Qué tipo de imagen tenemos del mundo? En la comunicación existe una regla fundamental. Cómo se dicen las cosas y quién las dice, el contexto narrativo o marco, determinan cómo se acaban comprendiendo las cosas. Para tomar un ejemplo, si un periódico respetable publica un artículo sensacionalista, tenderemos a creernos lo más que si lo publica la prensa amarilla. Es una observación que hizo Erwin Goffman, que describió esta forma de interpretación como marco. Si miramos un cuadro en un museo, sabemos que es una obra de arte, aunque parezca un monigote pintado por un niño. Es así porque hemos aprendido a reconocer el marco arte moderno. Otro ejemplo. Si vamos a un restaurante, sabemos cómo comportarnos. Es decir, cómo interactuar con el camarero, cómo manejar un cuchillo y un tenedor, y qué hacer con la carta. Lo sabemos porque conocemos el marco restaurante. En su trascendental obra, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Goffman utiliza la imaginería del teatro y la actuación para describir la interacción social-humana. Defiende que adaptamos nuestra conducta a cada marco y que, en consecuencia, somos distintas personas en distintas situaciones, lo cual implica que la autenticidad no existe. Cuando estamos en el trabajo, somos una persona. Otra, cuando hablamos con nuestros padres. Y otra, cuando nos encontramos perdidos en una ciudad extranjera y tenemos que comunicarnos con desconocidos. Daniel Kahneman y Amos Bersky se hicieron famosos por demostrar cómo las distintas formas de expresar una frase pueden enmarcar un dilema e influir las respuestas y las elecciones del público. Es la lógica que se utiliza en la publicidad. Por ejemplo, hay en venta dos yogures. Uno anuncia que es 90% libre de grasas, mientras que el otro proclama tener un 10% de contenido en grasas. A pesar de que ambos contienen la misma cantidad de grasas, la gente tiende a elegir el yogur anunciado como casi libre de grasas porque el marco del yogur transmite que se trata de un producto libre de grasas y, por tanto, más sano. Es decir, elegirán prioritariamente el yogur que tiene que es un 90% libre de grasas y no el que solo tiene un 10% de contenido en grasas. Para resumir, pocas veces tomamos decisiones racionales. No existen mensajes objetivos ni auténticos. Toda comunicación tiene siempre un marco. Si pretendes decodificar un mensaje, intenta comprender el marco.